Detienen a conocido tortolero que operaba en Encarnación, sobre la calle Mariscal Estiga Rivia y arquitecto Tomás Romero Pereira, se procedió a la detención de Nicolás Javier Flores, de 19 años. Exactamente el día sábado, a las 21 horas aproximadamente, procedimos a la detención de un joven conocido como tortolero, uno de los famosos y escurridizos, dicho sea de paso. Se trata de este joven Nicolás Javier Flores Arrúa. 19 años. Con sus 19 años de edad ya tiene 5 antecedentes penales, por diferentes motivos, hurto, agravado, hurto y reducción y otros. ¿Cómo se llega hasta esta persona, comisario? Bueno, el personal de esta comisaría estaba realizando patrulla por la zona, específicamente dentro de la plaza de armas. Había una buena concurrencia de personas festejando el campeonato del Club Olimpia y entre esa multitud se encontraba este joven. Es ahí que la policía le llega a detectar y se procede a su detención. Le conocemos por sus antecedentes anteriores. Lucía le tenemos, yo le tengo fichado, tengo su fotografía y le suelo también dar acá a mi subalterno. Realmente nosotros teníamos conocimiento de que él tenía una cuenta pendiente con la justicia, una orden de detención por un hecho que cometió acá dentro de la ciudad de Encarnación. Él se encuentra a cargo del Ministerio Público en esta comisaría. Personal policial se encontraba realizando patrulla por el casco urbano y verificaron al sujeto cuando él mismo se encontraba festejando el campeonato del Club Olimpia con otros aficionados.